Vamos con más informaciones porque en Tierras Altas hay un importante movimiento económico. Una de las áreas de interés es Cerro Punta. Los turistas llegan a Guadalupe para disfrutar del clima, comprar vegetales y plantas. Los pequeños empresarios esperan que antes de finalizar el año aumente las visitas de nacionales y también de extranjeros ante la pérdida causada por cierres de calles y protestas. Por estadística la gente viene más que todo a buscar eucalipto. Lo he notado, que compran ramas de eucalipto y plantones de eucalipto. De ahí pues rosas, plantas o ornamentales. Ahora como está en la época la poncetia, la flor de navidad, pues que por ahí tienen varios locales. En fin, a través del año hay diferentes productos. En una época vienen a buscar fruta, ahora estamos pues en navidad y vienen a buscar ramas de cipreo, los mismos arbolitos y las poncetias y bueno, lo que más se vende ahora mismo es el eucalipto. Y este domingo muchas familias fueron de paseo a los ríos.